...sacado por la conversación, ¿no? Exactamente. Ese es el fin de su denuncia, ¿no? No, espérese, espérese, que esto no se acaba aquí. Jefe, el ciudadano es el que usted... Mira, ese, ese, ese fue el que me colgó. Yo quiero el nombre del mayor, yo quiero el nombre de él porque lo voy a acusar a la Fiscalía Militar. Oiga, compadre, le estoy diciendo que se concentra en lo que está hablando conmigo. Mira, yo te voy a decir que sos más guapo que tú. Y esto es socialismo muerto, para que lo sepas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darwin Santana y sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, El Mundo de Darwin. Quienes ven nuestros programas en vivo saben que nosotros hacemos denuncia sobre la corrupción que hay dentro de la isla de Cuba. Ya ahora mismo estamos pasando al siguiente nivel y estamos llamando a la policía para denunciar todo esto y miren la reacción que hace la policía contra la corrupción que hay dentro de la isla de Cuba. Miren el video a continuación. Oigan, buenos días. Oigan, buenos días. ¿Cómo está usted? De lo más bien. De lo más bien, gracias. ¿Estás bien? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Sí, me gustaría hacer una denuncia anónima. 53. Señor, ¿usted está hablando conmigo o está hablando con otra gente? Sí. ¿Pero está hablando conmigo o no? Dígame. ¿Dónde está hablando conmigo? No, ya no hablo ya. Dígame. ¿Pero quién me habla ahí? ¿Qué estoy hablando? Que quiero hacer una denuncia anónima. Sí, ¿qué fue? Ok, quiero... ¿Usted está anotando ahí? Claro, ahora me voy a mandar la anotación. Oiga, señor, cálmese. Dime usted, ¿qué es usted? Cálmese, que usted me está tratando mal desde que yo empecé esto. Oye, dime. ¿La denuncia no se hace anónima? No. Sí, sí, se hacen anónima porque uno tiene miedo y cuando yo le diga los nombres de las personas que voy a hablar aquí, usted va a entender el porqué. Ah, si usted tiene miedo y se siente amenazado, usted tiene miedo, usted hace la denuncia aquí y se siente amenazado, tiene miedo. ¿Qué? Bro, ¿qué estás hablando, hermano? Hábleme bajito, por favor. Usted no me conoce a mí. Oye, dime. Escuche, haga su trabajo, por favor. Haga su trabajo. Yo estoy haciendo, dígame. Yo estoy haciendo el trabajo mejor que usted. Dime usted lo que usted desea. Usted no está haciendo ningún trabajo porque me está tratando mal a mí y usted no me conoce a mí. Dígame, no estoy tratando mal. ¿Es que usted está mandado a usted? No, yo no estoy mandado. ¿Usted está mandado? Bueno, ya, anote ahí. Gustavo Ramírez Camejo. Es un delincuente. ¿Usted está en el sistema ahí? No, no estoy en ningún sistema. ¿Y usted puede buscar en el sistema? No, usted no puede mandarme a mí a hacer las cosas. Usted dile lo que usted va a hacer en la incidencia. Y yo puedo demorarse. El problema es que cuando yo le diga esto... ¿Cómo tú me vas a mandar a hacer las cosas a mí? Eso no es así. Si te van a hacer la denuncia, ven aquí. O si uno dime la... Eso no, no me va a decir. ¿Pero cómo lo voy a ir ahí si mire lo mal que usted me está tratando a mí? Te estoy tratando bien, compañero. Dígame los nombres que usted dice la denuncia. No, no, ni más. Dímelo. No, compañero, son una pareja de huevo. Primero, pues, para poder moviar. Ok, ok. Mira, antes de comenzar, porque yo tengo muy buenas relaciones. ¿Con quién estoy hablando? Ya, yo necesito su nombre y su cargo. Yo no voy sin el nombre ni el cargo. Ah, bien, que ustedes se cubren entre ustedes mismos. Y así usted quiere que vaya la policía. Tiene que venir aquí a la policía si quiere. Hablamos personalmente. No, 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 ten cuidado. Ni alana de huevo de sin huevo. No, ten cuidado. Cuidadito que usted se hace... Dame, dame los nombres. Dime la denuncia de los nombres. Usted se hace guapo porque tiene el traje policía. Si no, usted no fuera tan guapo, nada. Mira, yo te voy a decir que sos más guapo que tú. Y esto es socialismo o muerte, para que lo sepas. Escúchame bien que esto... Eso es socialismo o muerte. Esto es socialismo o muerte. Claro, que yo sé que es socialismo o muerte. Es socialismo o muerte. Ay, coño. Buenos días. Buenos días, mire. Yo acabo de llamar ahí porque voy a hacer una denuncia seria. Y un policía ahí me acaba de tratar como si fuera un perro. Buenos días. Y me dijo socialismo o muerte. Y yo soy patria o muerte. Eso ante todo. Espérese, espérese. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba en el teléfono, chico? Y se quería fajar conmigo. Y se quería fajar conmigo. Y dijo que estaba de guapo y hasta las 5. Sí, sí, espérese, espérese. Mira, por aquí llega el superior. A ver, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted? A ver, dígame. Lo que me pasó es que... ¿Qué situación hay? Es que es tremenda falta de respeto el policía que me atendió anteriormente. Eso es lo que pasó. Y ahora le voy a decir la denuncia a ver si usted me la coge porque el otro aparentemente... Dígame, a ver, ¿qué le pasó a usted? No quería. Wuh, 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 wuh. Antes de continuar todo esto, le voy a pedir, por favor, que nos des un like, te suscribas, comentes y comparte todo esto para que el pueblo de Cuba vea cómo trabaja la Policía Nacional Revolucionaria. Así que continuamos con el video. Dígame, ¿qué le pasó? Vuelvo y repito. Le dije a la persona que buscara en el sistema para que viera que mi información era buena. Gustavo Ramírez Camejo. Ajá, ¿qué pasa con ese señor? Ese señor es el director de la empresa Sisma, que es de mueble, creo. No, es signo, es signo. Signo, ajá. Sisma es medio ambiente, signo es... ¿La de mueble? La de mueble aquí de Quintana, ajá. Sí, este señor era de las Tunas, pero en las Tunas lo cogieron por malversación. Y ahora, de repente, aparece aquí. Ahora, de director, esta información se la di al señor anteriormente y me colgó. Entonces, ¿yo puedo pensar de que este señor es un corrupto? A ver, espérate. Usted está... Para identificarse, muchacho, ese señor, sí, y ver qué pasó y por qué está... ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué está dirigiendo la entidad si fue de otra entidad sacada por malversación, no? Ese es el fin de su denuncia, ¿no? No, espérese, espérese, que esto no se acaba aquí. Espérese, que no se acaba aquí. ¿Cuál es el número del caso? ¿Cuál es el número del caso que usted le va a dar a esto? A ver, no, a ver. Realmente, a ver, primero hay que identificar a esa persona. No sé si usted se ha presentado alguna vez en la unidad de batalla, ¿no? Bueno, la unidad de batalla, no. Pero cómo me voy a... Atiéndeme un momento, hermano. Hermano, atiéndeme. ¿Cómo me voy a presentar si este mensaje se lo mandamos? Escuche esto. A ver. Se lo mandamos. Escuche, escuche, para que haga bien la investigación y haga bien su trabajo. Se lo mandamos. Estoy escuchándolo. Ok. Se lo mandamos la intendente o alcalde o gobernadora, yo no sé cómo se llama eso. Yaniaski Crespo Vaquero, con B. Esa es la primera secretaria de partida de la provincia ahora en Mayabete. Exacto. Bueno, esa misma. ¿Qué le contestó? No, no contestó nada. Por los correos, por las vías. A ver, recuerda que Facebook es una cosa que realmente hay personas que no lo toman en serio. Recuerda que las vías de correos oficiales. ¿Usted conoce el correo oficial de la gobernadora de la provincia? Oiga, que se lo mandamos por todos los lugares. Pero espérese, que todavía no he terminado. Resulta que Yaniaski Crespo Vaquero también es de las tunas. Quiere decir que aparentemente ella fue la que lo trajo para acá. A ver, espérese un momento. Oiga, usted está anotando porque estos son peces gordos. Por eso es que yo tengo miedo. Yaniaski. Yaniaski. Crespo Vaquero. Es la secretaria, la primera secretaria. Sí. Y estudió en la Pepito Tey. Sí, yo estoy escribiendo cada uno. Y resulta sospechoso que esta persona... Oiga, buenos días. Mire, esta es la tercera llamada que hago a la unidad de policía. Me han colgado dos veces. Ya yo la verdad es que... Diga usted. Ahora con quién hablo porque ya nadie se quiere identificar en esa policía. Le he dado la denuncia tres veces a tres personas diferentes. Alejandro por aquí. Alejandro qué. Ya voy a anotar los nombres ya para saber. Alejandro Infante. Infante. ¿Cuál es su grado? Mayor. Mayor. Bueno, lo que pasó fue que, mira, primero llamé y alguien me faltó el respeto. Y me colgó. Y diciéndome que esto es socialismo o muerte. Si yo quiero hacer una denuncia aquí, lo único que quiero es hacer una denuncia con nombre, con prueba. Y me cuelga. Después llamo otra vez y empezaron a... Espera un momento, déjame explicarle. Y después llamo otra vez y le digo la misma denuncia y me cuelgan otra vez. Sinceramente, porque de verdad que yo estoy soltando aquí peces gordos, peces bien corruptos. Yo creo que los dos policías que me atendieron anteriormente son corruptos. Están pagados por estas personas. ¿Qué pasó? Dice aquí. Anote ahí, por favor. Es que eso tiene que estar anotado porque el hombre me dijo que iba a anotar. Momentico, momentico. Dígame qué pasó. Hay un corrupto que se llama Gustavo Ramírez Camejo, que trabaja de director en la empresa de SIGMA, de mueble, o SIGNO, o algo así, de mueble. Ramírez, Camejo. Gustavo Ramírez Camejo. Ramírez. Sí. Ramírez con Z. Sí. Y Gustavo con G. Yo sé escribirle, sí. Ah, y Ramírez lleva tilde porque usted sabe cuando lo pone en el sistema. Yo sé escribirle. Este tipo tiene un delito de malversación en las tunas donde vivía. ¿Está anotando ahí? Sí. Ah, y Gustavo con V. Ese es el que está de director. Sí. El mismo que está de director. Si usted... Es el nuevo, es el nuevo que vino de Oriente, ¿no? Sí, de las tunas. Ajá. Ese tipo, ¿usted está en el sistema ahí? No, no, pero yo ahorita lo tiro. Ahorita usted lo tira. Ese tipo tiene delito de malversación y de corrupción en las tunas. Efe, el ciudadano es el que usted menciona... Mira, ese, 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 mira, 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 ese, ese fue el que me colgó. Ese que está hablando y es falta de respeto. Mira, ese, yo quiero el nombre del mayor. Yo quiero el nombre de él porque lo voy a acusar a la fiscalía militar. Hable conmigo. No, no, pero ahora mayor, yo quiero el nombre de ese que habló, de ese que está hablando por detrás. Oiga, compadre, hable conmigo. Yo soy quien lo estoy atendiendo ahora, no se preocupen. Sí, pero yo quiero, no, no, pero yo quiero acusar a ese, yo quiero el nombre de ese, del que está hablando ahí. Efe, concéntrese en lo que estamos hablando nosotros. Señor, escúcheme un momento, que yo quiero el nombre de ese porque me invitó a fajar y todo. Yo quiero el nombre de ese porque eso no es una actitud de un policía. Concéntrese en lo que está hablando conmigo. Pero usted lo va a cubrir. ¿Qué está haciendo? Porque este hombre puede ser un corrupto. Porque mire, trató de colgar con toda esta información que le estoy dando, me colgó y se quería fajar conmigo. Tal pareciera que... No se preocupe, yo... No, me tengo que preocupar porque si la policía está así, imagínate tú. No se preocupe, yo veo eso. ¿Qué está haciendo este hombre? Este hombre, no, lo que me causa es que eso no es una actitud de un revolucionario. Roban en un lado y de pronto caen de director por acá. ¿Qué usted me va a decir de todo esto? ¿Y actualmente qué está haciendo aquí? ¿Quién él? ¿De director? Sí. ¿Director de la empresa de muebles? Pero aquí ha hecho algo que... Por donde... Dicen, yo te voy a decir lo que dicen la gente. Y que trabajan con él. Dice que ahí está robando también. Ya está bien, hermano. Tranquilo, yo investigo eso. No, no, no. Tranquilo, no. Espérese un momento. Si tengo más, usted piensa que eso se acabó aquí. Lo que pasa es que los otros... Dime, dime. Los otros que me atendieron parece que son corruptos porque no querían escuchar como usted está escuchando ahora. Dime, dime. Esto se le mandó a la primera secretaria del partido, Yaniaski Crespo Vaquero. Sí. Y ella hizo caso omiso de eso. Eso se lo dije al segundo que llamé y me colgó también. Lo que usted tiene en esa unidad mayor... ¿Cómo, cómo? Que mire lo que usted tiene en esa unidad. Usted tiene en esa unidad policías que no saben trabajar o policías que no quieren atender denuncias. O policías... Yo no sé qué están haciendo esos policías ahí. Jefe, concéntrese en lo que está hablando conmigo. No, es que me molesta porque yo soy revolucionario y veo tantas personas. Después viene la gusanera... No se preocupe, eso es problema mío. Después viene la gusanera de Miami y empieza a decir que la policía aquí le da golpe a los opositores. Y uno cómo defiende eso después, ¿eh? Cuando no le están cayendo atrás los verdaderos delincuentes que son estos que le estoy dando yo. No se preocupe, eso es problema mío. A ver, si yo le doy ahora el nombre a un opositor, seguro usted todo el mundo... Nadie me cuelga, todo el mundo me atiende. Dígame, ¿qué más hay? Si tengo que preocuparme, ¿cómo usted va a decir que no me preocupe? Oiga, compadre, le estoy diciendo que se concentra en lo que está hablando conmigo. El resto me encargo yo. No, no, es que yo no sé si usted se va a encargar, ese es mi gran problema, que yo no sé. ¿Me entiende? Entonces no habla conmigo, compadre. ¿Y con quién habla entonces? Lo estoy atendiendo, pero lo estoy atendiendo, lo estoy atendiendo con buena forma, con eso. Le estoy preguntando y está desviando las cosas. No, 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 no estoy desviando, todo está conectado aquí. Concéntrense entonces en lo que está hablando conmigo. ¿Cómo me voy a concentrar cuando veo a policías corruptos ahí que hacen lo que le da la gana? Bueno, ya vieron en este video como la Policía Nacional Revolucionaria trata a las personas cuando tratan de hacer una denuncia. Te cuelgan, te tratan como si fuera un perro, no quieren atenderte, no quieren nada. Si fuera una denuncia con respecto a un opositor o algo, un cartel o algo que van a poner, pues ahí se aparecía toda la policía. Pero la corrupción no la están atendiendo dentro de la isla de Cuba, por eso la delincuencia ha crecido tanto dentro de la isla de Cuba. Si te gustó lo que hice, dame un like, suscríbete, comparte y comenta en nuestro canal de YouTube, El Mundo de Darwin. Chao.